Las organizaciones se han adaptado rápidamente al nuevo modelo de oficina en casa. Pero, ¿qué ocurrirá cuando regresemos a nuestros espacios de trabajo tradicionales? En IDC, hemos actualizado constantemente nuestros pronósticos de mercado, detectando aquellas soluciones TIC que responden a las necesidades actuales de las organizaciones en Latinoamérica. Consideramos que este periodo del confinamiento ha impulsado en gran medida la colaboración, la experiencia digital y la resiliencia empresarial, por lo que una vez que regresemos, las áreas de TI atenderán nuevas prioridades y requisitos. El ROI y la resiliencia operacional destacarán en la forma de habilitar recursos dinámicos, aprovechando los distintos modelos en la nube. Destacará el comercio electrónico y lo que conlleva ofrecerlo como procesos de logística eficiente, manejo óptimo de inventarios y pagos digitales, buscando fortalecer la automatización de procesos donde exista una intensa intervención de las personas. Sabemos que la innovación y el uso de la tecnología serán piezas fundamentales para sortear los retos del cambio acelerado, tomando en cuenta la nueva normalidad, ante el contexto actual y el esperado término de la cuarentena. Las empresas aprovecharán la evolución digital acelerada para establecer nuevos modelos de negocios y enriquecer la experiencia de sus clientes a través de una proliferación del Internet de las cosas y de la inteligencia artificial, donde el mundo se transforma a un modelo todo en línea. ¿Cómo responder a las oportunidades en la era post-COVID-19 con casos de uso innovadores habilitados por tecnología? Esta es una pregunta constante para los negocios en Latinoamérica, ante el contexto actual y el esperado término del confinamiento. ¿Tu empresa está preparada? IDC, principal proveedor de servicios de inteligencia de mercado, asesoría y eventos para la industria de las tecnologías de la información y comunicaciones a nivel mundial. Y con más de 25 años de presencia en Latinoamérica, fortaleciendo conexiones de valor en los negocios.